Hola que tal En esta ocasión te traigo Un video tutorial que muchos Tal vez han estado esperando y es Como poder En OBS tener La opción De poder parar La reproducción de un video Poderlo pausar por decirlo Y luego poderle dar play Nuevamente y saber La escala de tiempo, o sea saber Cuanto va del video Saber cuando va a terminar Bueno en esta ocasión les voy a enseñar A como hacerlo con un plugin Para OBS Y para eso nos vamos a ir A la página donde esta el plugin Yo les voy a dejar abajo de la descripción De este video el link para que se vayan Directamente a la página Y es lógico Es de OBS Project Del proyecto de OBS Uno de los aportadores por decirlo así Pues Tiene este complemento El cual pues es muy fácil Para aquellos que Pueden buscar más recursos Del mismo Del mismo desarrollador Que tiene Y aquí pueden ver ustedes La función De este Plugin ¿Verdad? Este plugin Lo pueden ver acá Y se llama Media Control O sea Agregar Control Control A OBS OBS ¿Verdad? Entonces esto lo vamos a ver ya En vivo ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno solo hacemos Entramos a esta página Se la voy a dejar Abajo de la descripción del video Acortada Lógico Con BitLip Y le damos en esta sección Donde dice Descargar Una vez que Le damos Descargar Nos aparecen Media Control Window Installer O sea El instalador ¿Verdad? El instalador O Media Control Window Zip O sea Unos archivos Para poder pegar En la carpeta De OBS Pero yo pienso Que el que más El que les recomiendo A ustedes Que es el instalador Solo le dan Aquí en el primero Y le dan Y descargar Una vez Le damos click ahí Nos va a salir La opción De poner Donde queremos descargar Vamos a descargarlo En el escritorio En mi caso Y ya lo tenemos En el escritorio Vamos a ir al escritorio Ya van a ver ustedes Que es lo que Hace este plugin Y nos vamos al escritorio Bueno Cerramos esta ventanita ¿Verdad? Nos vamos al escritorio Y aquí en el escritorio Tenemos ya el plugin Como lo pueden ver Le vamos a dar click derecho Y le vamos a dar Extraer acá Se extrae este Que es el instalador Es fácil para instalarlo ¿Verdad? Ya saben ustedes Click derecho Bien le dan Ejecutar como administrador O no No hay ningún problema Le damos que sí Y luego continuamos Con la instalación Normal Le damos solo Next 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 Una vez instalado Bueno lo voy a volver a instalar Ya lo tengo instalado yo Ese valga la redundancia Que yo ya lo tengo instalado Por eso me aparece acá Y tengo abierto ya el OBS También Ok Pero voy a darle Que voy a cerrar este Se me va a cerrar el OBS Y ya lo instalé Finish Ahora voy a ir a abrir el OBS Porque lo tenía Me lo cerró El instalador Entonces Para que Yo lo voy a eliminar Ya lo tengo agregado acá Un ejemplo Vengo yo y agrego un video Recuerden que acá Usted no sabe cuando el video Ni lo puede pausar Ni nada por el estilo ¿Cierto? Usted no sabe cuando el video comenzó Si sabe cuando comenzó Perdón Pero no sabe cuando va a terminar Ok Lo que vamos a hacer Como usted agregue su video Si lo agrega Por fuente multimedia Si usted tiene Instalado El 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 dispositivo de captura De 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 lo que es VLC También Pues usted sabe Como lo puede colocar El El video Pues aquí yo lo que voy a hacer es Dispositivo de Perdón Fuente multimedia Le doy Le he dado click Y aquí he colocado El video ya Miren He colocado el video Y fácil pues Lo tengo Ok Aquí tengo el video yo Aquí lo tengo Miren Si se yo lo doy aquí Es el mismo video Vamos a colocar otro Para que vea usted que si Es correcto Lo que le estoy diciendo Vamos a poner este Página web con radio Y ahí está Miren Ahí está saliendo El spot Lógico Yo tengo mi cámara de fondo Ahora ¿Cómo hago para ver Cuánto tiempo Este video lleva ¿Cómo hago para pausarlo? Una vez Instale el plugin Me voy para Vista previa Luego donde dice Paneles Aquí Paneles Y me voy hacia abajo Y dice aquí Media control Vuelvo Vista Paneles Voy hacia abajo Y le doy Media control Y acá yo puedo ver Si le doy Nuevamente El video arranca Miren Y si lo quiero parar El video para Y aquí yo me doy cuenta Cuanto tiene el video Por ejemplo este video Solo tiene 28 segundos Es un spot publicitario Y así Señores De facilito Vaya Perdón Así de facilito Es como Se puede Ahora Pues ver Cuanto tiempo Lleva el video Pararlo Bueno pausarlo Y pararlo del todo Si quieren Y volvemos Mira Pues yo me voy a salir De aquí mejor Porque siempre aparezco Por acá Vamos a quitarme La cámara Ahí está Ahí está Y como pueden ver Esa es la opción Para medir El Para medir El tiempo Pues para poder ver Para poder pausarlo Para poder retrasarlo Aquí vamos a adelantarlo Por ejemplo Tú lo puedes hacer manual Vaya Si tú quieres Dice lo quieres ver aquí Pues ya te sale adelante Si quieres A retrocederlo Igual Esta es la opción Señores Para poder Para poder ver El Esto tiene su nombre Pero ustedes saben Que yo no le entiendo Mucho de esas cosas Muy sofisticadas Se me escapa Pues se me escapa Como se le llama A este A esto que estoy haciendo Pero bueno Como a buen catracho O a buen hondureño Usted sabe Que lo que yo le quise enseñar Es como con este plugin Ahora usted puede ver Cuanto tiempo dura su video Pausar su video Saber por donde va Saber que está haciendo Y todo lo que tenga que ver Con el control De su reproductor Estilo Vimix Solo que Todavía Estamos esperando Que pueda salir Este cronometro O este tiempo Que pueda salir Directamente En el player Acá Que pueda salir Directamente En la ventanita Como los demás programas Pero por lo pronto Esto es lo más acertado Lo más cerca que hay Para poder Tener el control De la reproducción De su video Espero este video tutorial Le haya servido Muy cortico ¿Verdad? Es más lo que hablo Que lo que hice Pero siempre traigo Buenos recursos Para usted Les saluda Como siempre Es hermano y amigo Carlos Vázquez Administrador y CEO De Proca Corporación La verdad La verdad La verdad Es que el plugin Está muy pero muy bueno La verdad El plugin Está muy bueno Muy bueno Y bueno ¿Qué más da? Totalmente gratis Les pido que Que puedan seguir A este desarrollador Muy bueno Pues si ustedes ven Tiene muy buena Muy buenos comentarios ¿Verdad? Este desarrollador Recuerden que OBS Es un proyecto De código Perdón Es un software De código abierto Es un proyecto Gratis No vaya por ahí Que le vayan a vender El OBS A alguien Es un proyecto Totalmente gratis Y puede buscar De este mismo autor Puede buscar Por ejemplo Él tiene más recursos Dice Mover transición Mueve fuentes A una nueva posición Conmutador de fuentes Complemento para OBS Estudios Para agregar una fuente Que cambie Entre una lista De fuentes Y así tiene Muchas cosas Muy buenas Por acá Fuente de reproducción Instantánea Cámara lenta Desde la memoria Filtro para retardo Dinámico Una fuente de video Y este Este desarrollador Tiene muy buenas Muy buen contenido Aquí hay otra forma De instalación Copé y combine Las carpetas Que están en el zip Por es que La persona instala Este El zip Verdad Aquí Este Entonces Al descargarlo Le van a aparecer Dos carpetas Esas dos carpetas Que le aparecen Las tiene que copiar Un ejemplo Las copia Las dos carpetas Y se va Al disco local C X86 Adentro de la carpeta OBS Va a pegar Va a pegar Esas dos carpetas Pero para mí Se lo recomiendo Mejor Descarguen el Instalador Este Para que no tengan Que hacer Todo ese proceso Si les tocara Hacerla De la otra forma Les voy a enseñar También Vamos a ir a Descargas Si le tocara Hacer de la forma Seek Vamos a ir a Descargas Ahora Vamos a irnos Vamos a cerrar Este asunto Vamos a ir Al escritorio Y vamos a darle Extraer acá Para enseñarles De las dos formas Para que no digan Que soy maluco Aquí se están Las dos carpetas Que les había mencionado Mira Las dos carpetas Que salen de acá Y le doy Copiar Ahora nos vamos Al disco local C A Archivo de programas X86 Lo mismo que decir Los pasos que decía Ahí Busco la Carpeta de OBS Creo que es OBS OBS Studio OBS Studio Vamos a ver Ahí está Y aquí Podríamos Aquí pegaríamos Esta carpeta Mira Que son lo mismo Son lo mismo Solo que lo reemplazaríamos Le damos Clic Ahí Y listo Ya se pasarían Las dos carpetas Aquí Y pasaría Que lo mismo Lo mismo Lo mismo Si yo elimino Esa opción Me voy a editar Perdón A vista Me voy a paneles Aquí vamos a encontrar Esta fuente Cuando ustedes No la han colocado No les va a aparecer Aquí Ustedes tienen que Colocarla Recuerden que esto Aquí ustedes Lo pueden colocar Y ustedes tienen que Colocarla En una posición Donde ustedes quieran Que esté Bueno Hoy si me despido Saludos Hombre Recuerde Dele manito arriba Like Manito arriba A este video Comparta este video Déjenme un comentario Que tutorial le gustaría Que yo hiciera De otro tutorial De OBS De que quiere usted Que yo lo haga Con gusto Lo hago Y si usted es el primero En comentar En este video En el próximo video Yo le echo un saludito Que le parece No se olvide Suscribirse A mi canal Y Darle click A la campanita Actívela Para que cada vez Que yo suba un video Le llegue una notificación Bye 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 Gracias.